Música 26.590 4 millones de euros 6.590 4 millones de euros Que si amigos, que si, que el año pasado nos tocó la pedrea y este año nos va a tocar el gordo Así que colaborar y bueno, ya sabéis, 400.000 euros por décimo, si nos toca Bueno, y si no, pues como el año pasado, que fueron 100 solo Venga, un abrazo, colaborar, nos queremos Hola, muy buenas y saludos cordiales Tras mis polémicas declaraciones hablando de Isabel Díaz Ayuso Ahora quiero tocar otro tema La ruina del FC Barcelona ¿Podrá salvarse? No podrá salvarse Hace años, en los 50, don Francisco Franco puso unos billones para que el Barça no desapareciese Ahora habrá solución Vendrá Pedro Sánchez, alguna otra institución, la Generalitat Hay alguien que sabe cómo solucionar el problema Jorge Valdano ¿Qué puede hacer el Barça para salvar su economía? José María, tenés toda la razón, el FC Barcelona atraviesa una grave crisis económica Y yo la única solución que veo es que tengan un golpe de suerte Y para eso les recomiendo que jueguen el número de la Lotería de Navidad de Asume La Asociación del Humorismo Español La Asociación del Humorismo Español A 22 euros el décimo Y los 12 euros van para terminar de construir el monumento a Chiquito de la Calzada Así que será una obra benéfica y encima les sacará de la crisis Es la única solución Un golpe de suerte jugando la Lotería de la Asociación del Humorismo Español Feliz Navidad, os veo año y felicidad